No es una invención de la provincia de Buenos Aires, está en buena parte de América, está en el mundo, el mundo, Escandinavia, las islas inglesas, España, Italia, ya se fueron de la repitencia como un sistema rígido. Entramos a un sistema un poco más universitario donde lo que aprobás, ya lo aprobaste, y te vamos a ayudar a hacer lo que no hiciste. Bueno, que lo haga la Ciudad de Buenos Aires, albricias, bienvenido, nos parece bien, claro. Lo que queremos poner sobre la mesa, y eso es lo que fue la intención de nuestro gobernador, es que la decisión es igual, de este lado de la General Paz y del otro, trátenla igual. No sean injustos, no digan una cosa es la barbarie, y él siga, siga, y la otra es un hallazgo académico porteño. Críticas para los dos o elogios para ambos, no uno y uno. Y es así, por supuesto que nosotros escuchamos críticas, las escuchamos, nos estamos...